Evo Morales participa pues del taller con la juventud de la Federación Yungas del Chaparia donde Evo Morales da a conocer pues pasajes de la historia de Bolivia que nunca deben olvidarse también mencionó que en algún momento intentaron exterminar a los indígenas y hasta hoy, hasta el día de hoy mismo están buscando pues cómo hacerlo desaparecer que ese es el plan que siempre ha tenido pues las derechas que buscan de quitarle los derechos pero Evo Morales siempre llevando la voz del pueblo a los jóvenes porque la historia no debe olvidarse nunca para que no se vuelva a repetir Preguntarles a ver si quisieran escucharme de a mí, si quieren saber de mí, si quieren saber de mí Un valiente, una valienta ¿Qué quieren saber de mí? ¿Qué quieren escucharme? ¿A qué han venido? Si Evo viene No solamente los jóvenes, no los viejos como Carlos, pero no los viejos Adelante Muy buenas tardes, muy buenos días hermano presidente Evo Morales y autoridades que nos están visitando a la Federación Yunga Chapare y también Juventudes y algunos dirigentes que están presentes en el taller Mi persona como Secretaria de Juventudes de la Central Yunga de Santo Nosotros como jóvenes queremos saber la historia que antes, cómo han vivido nuestros padres, cómo han luchado nuestros padres y cómo han sacrificado hasta sus vidas, han muerto Entonces como jóvenes nosotros queremos saber cómo han llegado a hacer ese trabajo, esa lucha Entonces como Juventudes queremos saber Y algunas que han hecho nuestros padres, como la lucha en la coca, cómo han hecho Y también como Juventudes, por qué nosotros hemos decaído según, de repente, ¿no? Como estábamos nuestro hermano presidente, entonces por qué hemos caído También como Juventudes sobre la lucha que hemos hecho todos, que somos el futuro y el presente Esa es mi pregunta hermano presidente Una pregunta Bueno, en principio, hermano, como de la lucha, a nuestras autoridades Estamos visitando a nuestro Secretario de Juventudes de la Federación también Nuestras autoridades del municipio, tengan ustedes Muy buenos días, así también a nuestros centrales, centrales dirigentes De la misma situación, muy buenos días Tal vez en esta oportunidad, hermano, muy agradecido yo con la participación de nuestras autoridades Que están correspondientes, talleres tal vez en PROI Talleres tal vez en PROI, beneficio de los jóvenes mismos Dentro de eso, tal vez la consulta sería, hermano ¿Cuál es la proyección que tenemos a futuro? Nosotros tal vez como autoridades Que correspondemos a la organización matriz para con los jóvenes a futuro Tal vez sería esa pregunta dentro de la participación activa con los jóvenes Para hacia futuro sería tal vez la pregunta, hermano ¿Qué pregunta? ¿Cada una? ¿Está bien? ¿Y cada uno? ¿Está bien? ¿Está bien? A su vista Adelante Muchas gracias a nuestro hermano Lebo, a todos, a la compañía, a la viceministra, también a las autoridades que están, también nos acompaña a jóvenes, dirigentes. Mi nombre es Claudio Sarabés, presidente de Juventud de la Central Ansaldo. Quisiera preguntarte, yo de la economía, ¿no? ¿De qué forma podemos recuperar la economía? Porque en este tiempo la canasta familiar, los insumos que producimos están carísimos, ¿no? Y quisiera, digamos, ¿de qué forma podemos bajar esos insumos para producir aquí hortalizas o cualquier producto que producimos, ¿no? La canasta familiar está carísima y los insumos están también caros. Casi para subir, casi ya vamos a encarcer la economía, ¿no? Es más, gracias. Lo pregunto, ¿verdad? Tal vez, compañeros, ¿no? Para un poquito dar un poco de lineamiento a lo que es la parte de las prioridades. Es un taller, ¿no? Como se les había comunicado, de desliza jurisdiccional. Todas las atribuciones que tienen como dirigentes, prácticamente, las leyes que tienen que manejar como dirigentes, ¿no? Las atribuciones que pueden como organización tomarse, ¿no? Y justamente también aquí nosotros tenemos autoridades, ¿no? Lo que es la parte de la jurisdicción, ¿no? Lo que es la parte de la alcaldía. Entonces, hay que preguntarse, ¿no? La justicia ordinaria, ¿qué atribuciones tienen a las organizaciones sociales, compañeros, no? Entonces, yo creo que en marco a esas atribuciones, a esas preguntas que tienen, a esas dudas, pueden ser preguntas, compañeros. También quisiera presentar, hermano, prácticamente, esta ley de igualdad, ¿no? Que se ha dado entre la justicia ordinaria y justicia indígena originaria campesino, prácticamente de las organizaciones sociales, de cómo se ha dado lo que es esta ley, ¿no? Que se ha podido dar inicio hasta desde 2010. Cómo ha sido la lucha, cómo se ha propuesto, cuál ha sido el camino a seguir, para que hoy en día tengamos igualdad de condiciones, igualdad de derechos, compañeros, la justicia ordinaria acta en las organizaciones. Gracias. ¿Algo más? Ahí, ¿me vas a ver? ¿Sí? Bueno, primeramente, muy buenos días, compañeros don Morales Aiva, a todos los de la mesa, a la viceministra, al comandante, muy buenos días, compañeros dirigentes, centrales. Bueno, tengo una pregunta. ¿Hasta dónde podemos nosotros sancionar como organización? Esa sería mi pregunta, compañero. Bien, en este momento se va desarrollando este taller del deslinde jurisdiccional con jóvenes y señoritas de la Federación Yungas del Chaparri. En este momento ya toma la palabra el hermano Evo Morales Aiva. Bueno, cualquier problema que se presenta, cualquier demanda, cualquier injusticia, es un problema de la mente. Cuando un compañero preguntaba de dónde venimos, cómo somos, cuál es la historia de nuestra democracia indígena originaria, ahí sí tenemos mucho que debatir. si no recuperamos nuestra identidad, si no recuperamos nuestra historia, pero la historia de los pueblos, no la historia oficial que nos enseña, si no recuperamos la rebelión de nuestros antepasados durante la colonia, durante la república, puede haber leyes que puedan llover, quién sabe, no va a cambiar casi nada. Ese es el debate del mundo. Cuando un hermano pregunta, ¿no?, la historia del movimiento indígena originaria, hablamos así, así. A ver, ¿quién puede explicarme de cuándo a cuándo se considera estado colonial o tiempos coloniales? Tiempo colonial. ¿Sabe alguien? ¿Se da cuenta? Para nosotros, para la gente que tuvimos tantas veces, tantas veces, del 12 de octubre de 1492 al 6 de agosto de 1825, toda esa época se considera como tiempos coloniales después de la invasión europea. Y aquí, como hijos de quechos, aymaras, guaraníes, de todas las nacionalidades, profundamente podemos evaluar cómo era la vida en tiempos de colonia. solamente un pasaje, un pasaje a ver, cuando Inglaterra imperaba, ahora como domina por decir, intenta dominar Estados Unidos, están plantando exterminios del movimiento indígena originaria, ser cero de indígenas en toda aviallada, ahora llamada América. en los países del Caribe, en los países del Caribe, ya no hay indígenas. Yo me acuerdo, un charrúa, Uruguay, hace 20 años ha muerto en un museo en París, el último, en Uruguay. En algunos países, nuestros antepasados, dieron dura resistencia, así como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Armada, México también. Somos amenazados al exterminio, a la eliminación total. Estaba, año pasado, año pasado estaba en Argentina, ya saben, los demás, por motivos políticos, invitaron a Uzbaia, que es una región, de aquí, de Bolivia a Buenos Aires, debe ser como dos horas de vuelo, de ahí es como tres horas de vuelo, más lejos todavía. Lo he visto ahí, lindos lugares, hermosos paisajes, y se me hace el pingüino. Aquí la hermana, también va a manejar el pingüino. Yo quiero que nosotros les seamos pingüinos todos, ¿sabes por qué? El pingüino, cuando la hembra pone huevo, el macho empolla, responsable por la cría. La hembra, mantiene comida, durante todo el proceso de, de, de empollaje, no sé cómo se llama. Pero, lo más interesante, el pingüino, está fiel a la hembra. Cuando la hembra muere, macho de pena muere. Es que tienes fieles a las dos esposas. A eso digo pingüinos, compañero. Doctor, tienes pingüinos, te conozco como doctor, cuidado, que sigas visitando. Imagínese, un paisaje, dice, imagina. Yo, a los lugares, le preguntaba, preguntaba, ¿de dónde? Bueno, ¿quiénes disfrutan este paisaje? Hace 40, 50, 60 años, dice, vienen los europeos, los italianos. ¿Y sabe qué me dijeron, compañeras y compañeros? Los italianos, ¿cómo se divertían? Se divertían, se divertían, baleando, fusilando, los hermanos indígenas de ese lugar. Si somos originarios militarios, somos de esas familias.